de las rutas hacia Cúcuta y convención a raíz de las alteraciones de orden público. Vamos a Norte de Santander con nuestra compañera Eliana Chavarro. ¿Qué está pasando en el Catatumbo, Eliana? Diana, Pilar, muy buenas tardes, buenas tardes para todos los televidentes. Sigue siendo tensa y preocupante la situación de orden público en Norte de Santander, precisamente por las confrontaciones armadas que han dejado varias familias afectadas. Por eso, a esa hora, a una de la tarde, seis minutos, establecemos comunicación con nuestro compañero Samir Castillo, quien nos amplía detalles de la situación real de orden público que se presenta en el Catatumbo. Samir, muy buenas tardes, adelante. Hola, Eliana, las saludos de los televidentes, buenas tardes, ya tengo la una y seis minutos, me encuentro hasta ahora desde las instalaciones del comando de Policía de Norte de Santander. A puerta cerrada, los altos mandos oficiales están analizando esta situación de orden público, esta tensa situación, por así llamarla, en lo que ha pasado en diferentes municipios de esta importante zona de Norte de Santander. Recordemos que han ocurrido varios sucesos que han generado zozobra e intranquilidad de las comunidades de estos municipios, de esta importante zona del departamento. Aquí se está trazando la planimetría de qué estrategias de seguridad se van a aplicar en operativos conjuntos con el Ejército Nacional, específicamente con tropas de la Brigada 30 y de la Fuerza de Tarea Vulcano para contrarrestar estos hechos de orden público que, repito, han causado temor y zozobra en la población de El Catatumbo. Y precisamente en las últimas horas, aledaño a este tema de orden público, ocasionó un derrame de crudo en la zona rural del municipio de Tibú. Veamos. A través de un comunicado de Ecopetrol informó que se activó el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en la vereda Huachimán, zona rural del municipio de Tibú, al registrarse un derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el apoderamiento ilegal de hidrocarburos. El hecho delictivo produjo fuga de crudo, el cual impactó en capa vegetal y suelo. Técnicos y operarios activaron un punto de control operativo en Caño Victoria Sur y un punto de control alternativo en Caño Victoria. Entre tanto, la Asociación de Juntas del municipio de Tibú rechazaron este hecho y lamentaron que la mancha de crudo haya tocado a los afluentes hídricos. Al traer este tubo a los afluentes hídricos, automáticamente van a caer sobre el río Tibú, que es donde está ubicada la captación de la Ocatoma en Campoyuca, sector Campoyuca, que es donde se distribuye el agua para toda la comunidad. Asimismo, en otro comunicado, la estatal petrolela rechazó la retención de un trabajador y el hurto de un vehículo tipo camioneta en la vereda Líbano, zona rural del municipio de Tibú, mientras que los operarios realizaban inspección a un pozo de producción. Muy bien, seguimos acá a una y ocho minutos, y es que la situación de orden público, como la incineración de varios tractocamiones en el eje vial Cúcuta o Caña, pues ha generado tensión, pero de a poco se ha ido normalizando esta importante movilidad con ciertas restricciones. funcionó con las tendencias de la impunencia en los dos operadores, en los dos reportajes. Gracias.